Hola, muy buenas a todos. Os habla el doctor Carlos Mascariñas y Pérez Cíñigo del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz, adscrito como colaborador en horario al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales. Hoy vamos a hablar de la guía básica operativa no oficial ante una emergencia nuclear para colaboradores de la Red Nacional de Radio de Emergencia, SITOS en Cádiz. Este vídeo tiene carácter meramente divulgativo. La información que se extrae directamente de Internet, de las fuentes que se van citando en el mismo, y lo único que hemos hecho ha sido cortar y pegar, porque es una cosa estar bien hecha para que vamos a intentar hacerla mejor o peor, seguramente. No pretende ser un manual o texto de enseñanza, sino simplemente un documento divulgativo. Y los datos y las pautas de comportamiento corresponden a la propiedad intelectual y a la responsabilidad de los autores de las fuentes de información utilizadas. Queremos recalcar que las radiaciones ionizantes, las radiaciones ionizantes por encima de los ultravioleta, no se incluyen en ninguna de las líneas de investigación del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz, por lo que no somos expertos en dicho tema. Simplemente estamos divulgando los conocimientos y de manera resumida que nos solicitan. Ante la inquietud de un grupo de colaboradores voluntarios permanentes de la Red Nacional de Radioemergencia en Cádiz sobre qué es lo que pasaría ante una emergencia nuclear y dado que en la provincia de Cádiz no tenemos centrales nucleares, solo nos queda el riesgo de un ataque nuclear, así como un accidente nuclear de un buque que lleve o armamento nuclear o propulsión nuclear. Si se fijan ustedes en el mapa que tenemos ahí, la provincia de Cádiz está rodeada por tres grandes bases militares. La primera, la de Gibraltar, que la tenemos en el Reino Unido, que se encuentra en el Estrecho de Gibraltar. La segunda, la base de Morón, aérea, conjunta entre Estados Unidos y España, que se encuentra en la provincia de Sevilla pero que puede afectar al norte de la provincia de Cádiz. La de Gibraltar, obviamente, afecta al sur de la provincia de Cádiz, la sierra y la provincia de Málaga. Y luego tenemos la base aeronaval conjunta de Rota, que se encuentra en plena Bahía de Cádiz y que podría afectar tanto a Cádiz como a la zona sur de Sevilla y a la zona sur de Huelva. Además, hay dos pequeñas bases navales, una en Puntales, en la ciudad de Cádiz, y la otra en San Fernando, en la Carraca, donde reside la infantería de marinas. Como se puede ver, cualquier ataque simultáneo a dichas tres bases podría, en peligro de radiación y de lluvia radiactiva, a la provincia de Cádiz. Además, en España, pues otros objetivos fundamentales, pues sería Madrid como capital de la nación y además porque dispone de la base aérea de Torrejón. Bien, si miramos un poco la bibliografía, vemos que el 24 de febrero de 2022 Rusia ataca e invade a Ucrania, su antigua aliada. ¿Por qué? Bueno, pues por la razón que sea. Fundamentalmente por las tierras del Donbass y de Crimea. Pero, aparte de eso, dado que la OTAN, o los países de la OTAN, empiezan a ayudar con material defensivo a Ucrania, el ejército y las milicias ucranianas frenan el ataque de los rusos y Rusia amenaza con hacer uso de la fuerza nuclear si fuera necesario y si la OTAN enviase elementos punitivos, o sea, y su mental de ataque en vez de ofensiva en vez de defensa. Bien, pues nos fijamos el 30 de marzo de 2022. Marta Arce, en libremercado.com, tiene ustedes arriba la reseña, dice que la guerra de Ucrania desata la psicosis nuclear y que se venden los trajes antirradiación unos 200% más en un mes. El precio de estos trajes antirradiación son a partir de los 150 euros, pudiendo llegar a los 500, y la gente está, personal, español o extranjero, después de resistir el COVID y habituallarse para poder hacer frente a él, pues también quiere protegerse ante la radiación o ante un ataque nuclear, lo cual es realmente humano. Lo primero que tenemos que saber es que antes de cualquier lanzamiento nuclear se supone que habrá una intensificación de hostilidades desde el punto de vista político y sobre todo de las redes sociales y los medios de comunicación. Esperemos que no se les ocurra a nadie lanzar directamente sin avisar los misiles balísticos continentales, porque entonces nos pillará más o menos en braas. Es justo en esta escalada el momento que tenemos que empezar a tomar las precauciones necesarias para ser resilientes durante varios días, no solo durante un día, como vamos a hablar, sino durante varios. Muchas de las cosas que vamos a ver seguramente las tenemos en casa y no es necesario comprarlo, como puede ser un chubasquero, no hace falta comprar un traje antirradiación, ¿vale? Un chubasquero completo nos puede venir de perlas. Recuerde revisar las antenas y cargar las baterías de acumuladores. Esto va dirigido sobre todo a los colaboradores de la REMER y aprovisiones de comida, medicinas y agua. Vamos a ver los efectos de las armas nucleares y para eso vamos a utilizar la Wikipedia. A mí no me acaba de gustar como investigador la Wikipedia, pero tampoco es que eso sea un trabajo académico, con lo cual vamos a aprovecharla para leerlo. Les recomiendo que investiguen ustedes de modo propio sobre estos temas. No espere a que se lo cuente. Bien, en la zona cero, que es justo donde se produce la explosión, la mortalidad va a alcanzar el 100%. Ahí no va a quedar nadie herido, seguramente. Es el toquecer bajo tierra y no se te derruba, ¿vale? Bien, todos los efectos que se van a describir a continuación se realizan simultáneamente y sin desfase alguno, con lo cual la aniquilación va a ser total. Puede crearse un enorme cráter de varias decenas o cientos de metros y está presente en explosiones a muy baja altitud. A continuación, se describen los principales efectos ordenados por el tiempo con que alcanzo un objetivo situado a una cierta distancia a la zona cero, yendo desde más cerca a más lejos. Vamos a encontrar la radiación ionizante. La radiación ionizante va a ser el 80% de la energía generada por una bomba nuclear. Es extremadamente peligrosa y va a poder penetrar en cualquier tipo de cuerpo. Impacten donde impacten. Lo más seguro es que nos volatilicemos y que nos desintegremos. Sus efectos se perciben simultáneamente con el flash luminoso. En el momento que se crea el flash luminoso, antes de crearse el hongo, deberíamos estar de a cuerpo a tierra y metidos detrás de algo. Gracias a Dios, el alcance de la radiación ionizante no es demasiado alto, debido a que a medida que está atravesando cuerpos va perdiendo energía, va perdiendo velocidad y se va frenando y para. Con lo cual, se reduce la letalidad de dicha radiación. No hay que confundir la radiación ionizante generada en la explosión con la radioactividad remanente a través de las lluvias radioactivas. El pulso de la radiación empieza y acaba con la explosión y es totalmente letal. Se supone que para una bomba de un megatón la radiación ionizante mataría a todo ser vivo situado a 15 kilómetros a la redonda. El pulso electromagnético. El pulso electromagnético, también conocido como electromagnetic pulse en inglés, EMP, OPEM en castellano, no afecta directamente a los seres vivos. No nos va a matar ni nos va a dañar, pero sí va a dañar a todo tipo de infraestructura que tenga electrónica. Vea así, los coches, el armamento, los hospitales, gente que pueda tener un marcapasos, por ejemplo. Es el único caso en que un pulso electromagnético puede hacer daño a una persona. Las industrias, las empresas, los cajeros, los bancos, los ordenadores, todo eso se va a ir a la corra. También el sistema de armas. Se va a realizar mediante una detonación en alta atmósfera, 50-60 kilómetros por encima del suelo y puede ser que esa bomba nuclear, que no tiene por qué matar a nadie, destroce todas las infraestructuras de control por los ordenadores de un continente o de una gran ADE, como pueda ser Europa. Normalmente no se suele utilizar porque no sabes qué límite va a tener y lo mismo que daña al enemigo te puede dañar también a las unidades amigas o infiltradas. Con lo cual es muy difícil de calcular los daños que se van a generar. Además, en el momento que te quedas sin sistemas de control o sin sistemas SCADA en la industria, no puedes volver a generar otros circuitos electrónicos porque no tienes fábricas que lo fabrique. Tendría que venir de la otra punta del mundo. Sería volver al siglo XIX, pero a mediados, no al final. El destello luminoso. El destello luminoso se produce en la explosión de la bomba atómica y lo más normal es que produzca grandes cegueras en la población. Al mismo tiempo que se propaga también la radiación ionizante. La velocidad de propagación va a ser la de la luz y a cualquiera que mire esa explosión a 500 kilómetros le va a poder hacer daño en los ojos. Con lo cual, lo suyo es que no se mide ningún tipo de... O sea, cierran los ojos directamente y se meta uno detrás de algo que le pueda proteger por otras cosas. Y no mide. Fijémonos que una bomba de 90 megatones la emisión de luz intensa duraría en torno a 17 segundos. Es decir, que no es que sea ver la luz y cerrar los ojos metiéndote debajo de algo o detrás de algo, sino estarte tranquilamente detrás de ese algo durante varios minutos e intentar no abrir los ojos mirando a la luz. Se puede decir que la explosión aparecería de repente como un segundo sol más luminoso que el real. Pues ya os digo, no miréis a la luz, meteros debajo de algo e intentaros tapar porque luego va a venir también la onda de choque y la radiación ionizante y cuanto menos expuestos estemos, mejor. Bien, si la detonación ocurre por la noche, pues dice que estaríamos unos de 10 a 20 segundos con la zona iluminada a plena luz del día. Sigo diciendo, no hay que mirar a la luz para no quedarnos ciegos. El pulso térmico. Después del fuego en azul mínimo, que es la explosión de la bomba nuclear, lo que nos va a llegar es una intensa bola de fuego. por eso hay que estar protegidos para que el fuego no nos toque y esa bola de fuego de forma esférica se expandirá lentamente hasta que se estabilice y se desgrie y desaparezca. El proceso es bastante complejo y se origina a partir de una serie de fenómenos químicos y radiantes muy poderosos que se van acercando a la explosión. El 35% de la energía de la bomba va en forma de radiación térmica. Esta radiación se expande en forma de onda de calor que abrasará todo lo que encuentre. Fundirá metales, fundirá roca y a nosotros obviamente nos voltantarizará si estamos en la zona cero y seguirá quemando cosas según se vayan separando de dicha zona cero y provocando incendios. Por no, va de 20 megatones. Cualquier persona expuesta a 45 kilómetros de distancia sufrirá quemaduras de segundo grado que son las incisas. La onda de choque. Al mismo tiempo que vemos la luz y que nos llega el calor, al rato nos llegará la onda de presión. Gracias a Dios se propaga la velocidad del sonido no la velocidad de la luz. Pero lo que vamos a encontrar es como un ariete un ariete que empuja todo para todos los lados. Los positivos convencionales ese ariete se produce en una forma vectorial que sale desde la zona cero hacia afuera pero en el caso de la onda de presión de una bomba atómica dice que es un estrujamiento parecido a... o sea que parece un estrujamiento que viene de todas las direcciones. Intentemos meternos dentro de un edificio y donde no haya ventanas y donde estemos más cubiertos posibles. Lluvia radioactiva local se propaga de dos maneras por la lluvia y por el viento. No hace falta que llueva y la velocidad es variable según el viento y las condiciones atmosféricas. Normalmente no va a ser repito con lluvia excepto de llueva. Si es seca se llama fallout y corresponde caída de todo por decirlo así y gran parte serán cenizas y polvo que han ascendido en el hongo y luego con el viento empieza a depositarse de nuevo sobre el suelo. ¿Cuánto tarda? Pues puede tardar horas. Ese material está sumamente irradiado. Eso significa que nosotros no tenemos que meternos dentro de nuestro cuerpo ese material radiactivo. Puede ser polvo puede ser cenizas puede ser agua puede ser comida puede ser cualquier cosa. Cuando la radiación toca un cuerpo ese cuerpo lo lo hace radiactivo. Entonces ahora para sobrevivir se trata de no meternos dentro de nosotros ni donde vivamos esos materiales radiactivos. Bien entonces la acumulación es nociva lo que no podemos hacer es respirarla jamás ni beberla ni comerla ni vivir junto a ella dentro de lo que podamos de esos materiales radiactivos. cuando llueve entonces se llama o rainfall la caída de agua con radiactiva y ese esa agua radiactiva se depositará en el suelo y se irá hacia los acuíferos y entonces podemos tener la contaminación del agua del acuífero o de las de los depósitos si no están cubiertos. El escurecimiento radioeléctrico no es ni más ni menos que quedarnos sin equipos de radio o sin propagación radioeléctrica durante segundos minutos o días con lo cual tenemos que saber antes de que se produzca la explosión que tenemos antenas y después que tenemos antenas y funciona el equipo como intentando sintonizar emisoras comerciales ¿vale? Pero puede ser que nos encontremos sin ningún tipo de comunicaciones por radio durante horas como si fuera una tormenta geomagnética solo que en este caso sería artificial ¿vale? Bien Esos son los efectos de una explosión nuclear Ahora vámonos a qué hacer durante una emergencia por radiación y para ello vamos a utilizar del gobierno de Estados Unidos los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Esta página se encuentra en castellano en español y es accesible a todo el mundo Tienen ahí ustedes la dirección electrónica Tienen muchas más cosas con lo cual les animo a que la consulten Bien Ahí tenemos ya el hongo de una explosión nuclear y ya ha pasado el flash el flash luminoso y la tormenta de radiación ionizante y la onda de choque ¿vale? Todo lo que hay en la zona cero ha sido destruido Un accidente en una planta de energía nuclear una explosión nuclear o una bomba sucia son ejemplos de emergencias por radiación Si sucede este tipo de emergencia lo más normal es que nos digan que nos metamos dentro de un edificio y que nos quedemos allí La mejor protección son las paredes de una casa que pueda protegerlo de mucha de la radiación dañina Debido a que los materiales radioactivos se debilitan con el tiempo permanecer dentro durante al menos 24 horas nos puede proteger a nosotros y a nuestra familia hasta que sea seguro salir del área entrar a un edificio y permanecer allí se llama refugiarse en el sitio Vuelvo a repetir lo que tenemos que hacer es interponer entre la zona cero y nuestro cuerpo cuanto más material cuanto más materia o materiales haya mejor Lo suyo sería tener las paredes de plomo pero claro nadie desde su casa tiene paredes de plomo ¿Por qué el plomo? Porque el plomo es un material metálico muy denso ¿Qué vamos a buscar dentro de nuestra casa? Vamos a buscar no aquello que se encuentra al lado de las ventanas sino un si tenemos una habitación sin ventanas eso por ejemplo en muchas construcciones modernas los cuartos de baño tiene de bueno que si viene la onda expansiva y rompe los cristales y los convierte en metralla no estaríamos cerca estaríamos metidos en el cuarto de baño con la puerta cerrada ¿Vale? Otro sitio en los edificios modernos por ejemplo los unifamiliares lo primero que construyen de hormigón es la base de la escalera entonces meterse debajo de la escalera también es una medida bastante buena siempre y cuando tengamos paredes por todos los lados puede ser un poco claustrofóbico pero es una forma de refugiarnos bien seguimos con la misma página y lo que nos dice es lo siguiente si está usted dentro cuando sucede una emergencia de radiación dentro de la casa quédese dentro cierre y trae todas las puertas y ventanas vaya al sótano o a la parte central del edificio en material radioactivo se asienta la parte exterior de los edificios por lo que lo mejor que puede hacer es mantenerse lo más lejos posible de las paredes y del techo del edificio vuelvo a decir una habitación donde no tenga ventanas y sea posible permanecer allí durante varios días si es posible apague los ventiladores los aparatos de aire acondicionado y las unidades de calefacción por aire forzado que permita la entrada de aire desde fuera cierre también el tiro de la chimenea queremos que el aire que está dentro de la casa permanezca limpio y para eso tenemos que evitar cualquier tipo de entrada de aire contaminado lo de siempre cuanto menos tiempo se pasa cerca de una fuente menor radiación se recibe la supervivencia depende de la dosis y la dosis depende de dos cosas una de la amplitud y la otra del tiempo la amplitud nos va a dar la distancia a la zona cero y el tiempo pues el tiempo que estemos recibiendo directamente esa radiación a mayor distancia tenemos menos radiación y si encima podemos protegernos con paredes tendremos menos amplitud con lo cual la dosis disminuye tanto porque estemos más lejos tenemos menos amplitud o dos porque tengamos que estemos en un sitio a cubierto y tengamos protección que reduzca esa amplitud si usted está fuera de la calle cuando suceda la emergencia lo que tiene que hacer es meterse enseguida en un edificio de ladrillo o de cemento o de hormigón y a poder ser con el mayor número de pisos posibles y al sótano véase si tiene sótano o tiene garaje pues vayan ustedes al sótano o al garaje cuanto más abajo y haya más material encima mejor ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? pues desnudarnos quitarnos cuidadosamente la capa de ropa exterior antes de entrar al edificio o en el juego del edificio dejarla si tenemos una bolsa de basura una bolsa de plástico metida en la bolsa de plástico debemos evitar que el material radioactivo que puede ser nuestra propia ropa penetre con nosotros en el edificio en el edificio debe haber el menor número posible de de materiales radioactivos y para eso pues tendremos que desnudarnos quedarnos en ropa interior y lavarnos aquellas partes del cuerpo que no estuvieron cubiertas mientras estuvimos fuera es decir que han estado expuestas a la radiación lavarse las manos lavarse la cara si podemos ir en calcetines o descalzos por el edificio bien y dejar los zapatos fuera para que no entre ni lo que tenemos encima del zapato ese polvo radioactivo ni lo que llevamos dentro por debajo de la suela del zapato debemos cubrirnos la nariz y la boca con una máscara o un paño o una toalla si tenemos que estar fuera para que no entren estas partículas radioactivas dentro de nuestra nariz y nuestros pulmones así como la boca estamos reduciendo la cantidad de material radioactivo que estamos inhalando sigo diciendo la dosis es fundamental dosis es tiempo por amplitud si nos encontramos dentro de un vehículo el vehículo no protege absolutamente nada con lo cual lo que tenemos que hacer es ir a buscar un edificio donde podamos hacer exactamente lo que hemos hecho antes entrar en el en el edificio desnudarnos lavarnos e ir al sitio más cubierto un protegido posible si tenemos mascotas para mascotas nos van a tener que ir con nosotros meternos lo más adentro posible del edificio fijémonos en este cuadro nos dice que tanto al aire sin protección como en el vehículo son sitios donde no se debe permanecer no estamos cubiertos en los unifamiliares en el centro de unifamiliar si son chalés en el centro del chalés si son adosados o acosados entonces a los cuartos de baño si no tienen ventanas porque esto estará replicado hacia ambos lados y cuanto más cubiertos estemos mejor si tenemos refugio nuclear o sótano o no en un chalet normal pues entonces en el centro y si estamos en un edificio de muchas plantas hacia el centro del edificio y mejor si tiene sótano o garaje bien lo que voy a decir ahora es duro 10 si sus seres queridos están en la escuela la guardería o el hospital o fuera de casa no vaya a buscarlos quédese donde está si sale a buscarlos se va a radiar se va a contaminar el momento que llegue a ellos en el caso de que les dejen entrar les va a contaminar no solo a sus hijos sino a los demás entonces no debería en ningún caso ponerse a a exponer a sus hijos ya le avisarán para cuando tengan que ir a evacuarlos las escuelas guarderías y todos los centros de enseñanza y asistenciales deberían tener planes de emergencia para impedir que entre gente y además mantener a salvo a sus residentes que pasa si alguien nos pide entrar en casa y quiere refugiarse en nuestra casa obviamente debemos dejarles por humanidad pero lo que tenemos que decirle es que deje fuera su ropa y deje fuera los zapatos cuando entre que además que los deje despacito sin agitación para no levantar más materia radiactiva que lo meta en la bolsa de basura le haga un nudo y cuando entre en casa lavarle que se lave la cabeza las manos los pies y que se desnude completamente vuelva a meter en la bolsa de basura esa ropa y darle ropa limpia para que se la pueda poner vale lo que vamos a hacer cuando nos duchemos vamos a ver ahora cuando nos lavemos es autodescontaminarnos el aire puede estar contaminado por el polvo y el agua obviamente en el momento que nos duchamos esa agua porque nos lavamos las manos del polvo radiactivo esa agua ya está contaminada con lo cual va a ir hacia hacia las alcantarillas y se va a acumular radiaciones pero con un poco de suerte va poco a poco a desaparecer lo que nos interesa es en el lugar donde estamos reducir la exposición al material radiactivo no acumular radiación dentro de casa las fuentes municipales como se puede ver se pueden contaminar los grifos pues hay el agua contaminada por el mismo grifo de nuestra casa eso significa que no debemos usarla para beberla pero sí para quitarnos la contaminación que podamos tener encima tanto en la cara como en los grifos como en los pies o las manos tenemos que quitarnos toda la ropa que tengamos encima que haya sido expuesta y dejarla fuera dentro de una bolsa de basura cuando entremos dentro de casa lucharnos o lavarnos si no nos podemos luchar y meter otra vez esa ropa y esa toalla en bolsas de basura y dejarlas fuera de el sitio de la habitación donde nosotros vayamos a residir todo lo que se use tiene que ir a una bolsa plástica y cerrarla ojo cuando hay que cerrarla no le hagamos el vacío porque si le hacemos el vacío de forma brusca ese aire que está contaminado dentro de la bolsa puede salir lo que hay que hacer es hacerle un nudo pero manteniendo el aire contaminado dentro de esa bolsa ¿vale? todo aquello que toque algo que esté expuesto tiene que irse a la bolsa si nos podemos duchar ducharnos suavemente con mucho jabón con agua templadita y ojo no nos hagamos heridas en la piel ni las queremos si tenemos alguna herida hay que cubrirla antes de lavarnos para que no entre la radiación en nuestro cuerpo por parte de ella el cabello y el cuerpo se lava con champú o jabón y no se utiliza acondicionador porque el acondicionador hace que el material radioactivo se pegue al pelo la ropa limpia todo lo que esté en un armario o en un baúl o en una caja lejos del material radioactivo se puede usar si no tenemos ropa limpia pues lo que tenemos que hacer es cepillar con mucho cuidado mientras nos tapamos la nariz y la boca la ropa que teníamos e intentar que el material radioactivo que estaba sobre la ropa no se despliegue o desperdigue por la habitación en la cual estamos vamos a residir como emergencia los niños los bebés antes de bañarles a ellos nos tenemos que luchar nosotros ponernos guantes mascarilla y luego lavar a los niños hay que intentar que si tiene heridas antes de lavarles que estén cerradas o protegidas para que no se meta el material radioactivo dentro de ellos y después de lavarles a ellos nos quitamos los guantes la mascarilla y nos volvemos a lavar las manos y las caras nos van a decir que nos quedemos dentro de casa ¿por qué? pues porque estamos interponiendo material a la radiación si tenemos mascotas hay que llevarla con nosotros hay que lavarlas y lo mismo si tiene heridas hay que protegerla y lavarnos las manos los alimentos solo podrán tomar alimentos que se encuentren en envases sellados latas cajas o botellas de agua bien recordarán ustedes que les dije que normalmente antes de un ataque nuclear debe haber un incremento de las hostilidades si ustedes tienen comida en envases de 20 kilos lo que tienen que hacer es empezar a meter esa comida en tarros de cristal normalmente en casa siempre tenemos tarros de cristal o por lo menos los que somos así como muy muy diógenes ¿no? siempre pueden valer para algo bueno pues en los tarros de cristal hay que meter la comida seca de los perros de tal manera que cada día se pueda comer un un tarro pueden valer de aceitunas pueden valer de mayonesa de lo que sea ¿no? bien en el momento que se incrementen las hostilidades empiece usted a prepararse y a comprar latas para ustedes para los perros y a meter comida en tarros de cristal ¿vale? bien luego hay que limpiar bien los platos y las camas de los perros y limpiar al perro con una toalla húmeda si no tiene agua y si tiene agua pues con con agua y secarla con la toalla luego seguramente esa toalla haya que tirarla en una bolsa de plástico hará falta que el perro tenga sitio donde hacer pis y caca morinar y desecar utilice periódicos o serrín o material absorbente depende del perro que usted tenga y de su tamaño y las costumbres que tenga todo material sucio de radiación no se debe tocar si no es con guantes y ese material con los guantes haga una bolsa de plástico que se ponga lejos de las personas y los animales ¿Cuándo evacuaremos? Bueno pues evacuaremos solo cuando nos digan las autoridades que tenemos que evacuar para eso ya se encargarán ellos de ver la dirección del viento fuerza del viento distancia de la que estamos y el escalonamiento de la de la evacuación ya veremos si podemos evacuar en coche o tenemos que evacuar a pie nos indicarán hacia dónde tenemos que evacuar cuál es el refugio de emergencia y las situaciones serán muy distintas dependiendo de dónde estemos nosotros y dónde estén nuestros seres queridos si los niños están en la guardería o en el colegio y la pareja se encuentra trabajando y está en el lugar de trabajo seguramente nos iremos a el mismo o parecido refugio donde habrá unas bases de datos un sistema de comunicaciones que nos permitan saber si están vivos o no vale entonces no desesperemos pero lo que no podemos hacer es salir de casa o salir del trabajo pensando que vamos a hacer un bien todo lo contrario vamos a meter hacia donde vayamos la radiación y nosotros nos vamos a radiar si se evacúa en automóvil las ventanas tienen que estar cerradas lo más herméticamente posible y el sistema de ventilación apagado para que no entre el aire contaminado desde el exterior si no tenemos transporte ya se encargaron las autoridades de venir con camiones militares para sacarlos de donde estamos bien algo fundamental es mantenerse en sintonía como dicen los americanos que es sintonice las emisoras locales y nacionales de manera que podamos saber dónde están los refugios dónde ha sido la zona cero a qué distancia nos encontramos y si podemos evacuar o no en el momento que tengamos que evacuar debemos llevar los medicamentos que nos hagan falta los documentos importantes muda de ropa y las llaves de casa y les recomiendo que vean ustedes el vídeo de este mismo grupo de investigación y canal youtube S2CN sobre equipo para situaciones de emergencia la mochila de 24 horas 72 horas del contenedor o despensa para saber cómo evacuar las mascotas lo mismo tenemos que estar preparados para llevarlas donde nos digan puede que haya refugios donde no nos dejen meter a las mascotas hasta que no las hayamos lavado debe llevar su comida medicamentos y los papeles los registros veterinarios su pasaporte cuando volveremos a casa pues cuando nos digan las autoridades puede que nunca puede que en unos años puede que en unos meses pero tiene que haber bajado el nivel de radiación y también habrá que eliminar la radiación que se encuentra en el suelo y en los acuíferos yo digo puede ser meses puede ser años puede ser nunca recordemos la bomba de palomares que aún están liados con si es o no es seguro ir a a la playa de palomares la descontaminación ya nos avisarán si necesitamos descontaminar y qué instrucciones hay que hacer para limpiar el hogar por dentro y por fuera así como el material radiactivo como extraerlo o apilarlo seguimos lo de siempre debemos quedarnos dentro hasta que sea seguro salir y se debe prevenir y tratar las lesiones y enfermedades provocadas por la radiación eso obviamente en el médico o en los socorristas de que ponga el estado para ayudarnos puntos fundamentales la seguridad del aire de dentro sigo diciendo que no entre ningún material radiactivo dentro de casa las ventanas hay que sellarlas al máximo a poder ser antes del ataque en el momento que hay incremento de hostilidades en las redes sociales y por las noticias cerrar y trabar las puertas apagar los ventiladores aires acondicionados y unidades de calefacción para que no entre aire desde fuera y el tiro de la chimenea que también puede entrar por ahí radiación ojo a los zapatos ojo a los alimentos que puedan venir de fuera el agua potable el agua embotellada es la única que se encuentra libre de contaminación la demás tenemos que suponer que está contaminada se puede beber agua jugos zumos y otras bebidas asadas y selladas como puede ser la leche o el vino por ejemplo las bebidas de la nevera al congelador también se pueden beber pero se acaban terminando y el envase protege al líquido del material radiactivo podemos encontrar agua sin radiación en el calentador eléctrico para eso en el momento que tengamos constancia de la explosión tenemos que aislar ese agua que se encuentra en el calentador eléctrico para eso le quitaremos el tubo del agua caliente para permitir que entre aire y se cerrará la válvula o el grifo del agua fría toda la extracción del agua del calentador se hará a través de la válvula de seguridad o la válvula de vaciado cuando hay que cambiarle por ejemplo el anodo de sacrificio ¿vale? es un podemos tener 70-80 litros de agua que siempre vendrán bien para beber o para lavarnos todo aquel material que vayamos a a utilizar para beber hay que limpiarlo con una toalla limpia antes de abrirlo esa toallita debe ir a la bolsa de plástico o recipiente donde vayamos tirando todo el material radiactivo y que podamos sellar hacer un nudo pero recuerdo que sin brusquedades para evitar que salga el material radiactivo por la boca el agua que se encuentre dentro de la de del del hogar también estará libre de material radiactivo hasta que por ejemplo el del tanque del inodoro de los váteres o el calentador calentador de agua como acabo de decir se puede usar el agua del grifo para lavarse para lavar la comida si no está contaminada no habrá problemas y siempre hay que beber agua embotellada porque por los acuíferos o por los bidones de agua del municipio se puede contaminar y si se puede utilizar para lavarnos porque nos quitará de encima la el material radiactivo es decir que el 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 lo diré el efecto que va a causar bajarnos el nivel de radioactividad es beneficioso comparado con que el agua se puede acumular en las las cañerías en las no en las cañerías no en las en las depuradoras las acequias bien los alimentos todo alimento que se coma debe ser de envase sellado por eso sigo diciendo que en el momento que haya hostilidades realmente hostilidades que se pueda prever que en poco puede haber una explosión nuclear si saben ustedes en botar comida hágalo la comida de los animales métalo todo lo que se pueda congelar congélelo y métalo en en el congelador si no pues los alimentos que no sean perecederos o por ejemplo que aguante como pueda ser la fruta que no esté en el aire libre que estén metidos o sea una caja de plástico puede ser sellada cuasi herméticamente una fiambrera tipo superware tupperware antes de usar esa comida hay que limpiar los envases con un paño húmedo una toallita limpia para quitar la posible material radioactivo que llegue por el aire esa toallita lo mismo hay que tirarla la bolsa y esa bolsa hay que ponerla lejos de donde nos encontramos nosotros y las mascotas hay que limpiar la cocina los cubiertos con un paño húmedo antes de usarlo y ese paño volverlo a tirar no recoja ni coma alimentos de su huerta hasta que las autoridades de emergencia determinen que es seguro hacerlo aunque nos encontremos a 500 kilómetros de la explosión el aire la meteorología puede llevar material radioactivo hacia lugares insospechados recordemos que cuando explosionó la central de Chernobyl la meteorología trajo esa radiación hasta la península ibérica con lo cual una explosión también en Estados Unidos o en Canadá o en Groenlandia puede venir con las borrascas y depositar material radioactivo en Europa con esto no quiero alarmar a nadie lo que quiero es que sean conscientes de este tema los alimentos para mascotas pues como hemos dicho antes igual que para las personas a poderse meter en una serie de botes de cristal dichos alimentos y cerrarlos antes de que haya cualquier tipo de explosión y meterlos en la en la alacena y antes de abrir esos envases limpiarlos con una toalla limpia y húmeda y esas toallas siempre a la a la bolsa de basura que contiene las materiales radioactivos recuerden lo mismo que hacíamos al principio del COVID que era limpiar todo pues esto es exactamente lo mismo cuando no sabíamos cómo funcionaba el COVID que teníamos un miedo bestial a cómo se propagaba que nos quedaba claro si era por tacto o era por aerosoles pues igual que si fuera por tacto la lactancia materna la lactancia materna es un problema porque hombre lo más sencillo y más barato y mejor es que el niño mame de la madre pero qué pasa si la madre está contaminada pues que vamos a contaminar al niño entonces hay que utilizar entonces si es posible fórmulas de laboratorio que se puedan recomponer con agua ese agua debe ser embotellada claro o leche materna que se haya extraído antes de la explosión y que esté bien guardada cualquier envase debe limpiarse con un baño con un paño limpio húmedo y tirarlo a la bolsita de siempre si no hay otros alimentos disponibles para el bebé pues lavarse las pezones con agua tibia y jabón limpiar la boca del niño y siempre hacia afuera en dirección opuesta al interior y darle el pecho normalmente bien de mantenerse en sintonía algo fundamental utilizar radios televisores computadoras cualquier elemento que nos permita saber qué es lo que está pasando y ya nos dirán dónde tenemos que ir evacuar y en qué sentido y por qué barrios todo depende del nivel de contaminación podemos usar emisoras locales y emisoras nacionales eso significa que tenemos que tener por lo menos una radio a pila en casa con pilas en el caso de Estados Unidos nos están hablando de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica o NOA en nuestro caso pues estaríamos hablando de Radio Nacional de España y de las emisoras locales o autonómicas si intentamos hacer quedar con nuestra familia para saber si están bien o están mal debemos utilizar lo que ya siempre he dicho que es mensajes de texto los SMS los SMS no suelen saturarse las redes son mensajitos muy cortos para decir que estoy bien y en tal sitio y nos deben contestar exactamente igual me encuentro en tal sitio y estoy bien si intentamos hacer llamadas telefónicas nos vamos a encontrar con una red saturada y además necesitamos que esa red de telefonía quede a disposición del Estado y de las fuerzas de rescate no de los particulares vuelvo a decir que lo suyo es tener un plan de contingencia un plan de abandono para que todo el mundo de la familia lo sepa por favor visualicen los el vídeo de equipos equipo de situaciones de emergencia ahí les voy a hablar de los planes de de reagrupamiento familiar y no utiliza el teléfono móvil sino que utiliza mensajes de textos no haga llamadas telefónicas si los equipos electrónicos funcionan bien genial y si hay internet mejor aún y si los equipos eléctricos dejan de funcionar porque no tenemos luz no se le ocurra salir fuera porque se va a contaminar puede ser que el pulsador magnético nuclear se cargue todos los equipos electrónicos incluyendo los teléfonos móviles y ahora vamos a ver los tipos de emergencias por radiación vale eso es de la misma fuente el control de enfermedades tenemos el control de enfermedades de Estados Unidos y lo primero que vamos a ver son los dispositivos nucleares improvisados de las armas nucleares puede ser terrorismo puede ser guerra va a ser completamente artificial es un arma nuclear y eso lo pueden poner en cualquier momento y hacer que lo que hemos visto tenga una onda expansiva calor intenso luz y radiación el viento puede llevar esa radiación o sea la radiación radiactiva lejos ¿qué es un arma nuclear? pues un arma nuclear es un dispositivo que se crea para crear el mismo una explosión mediante una radiación nuclear es mucho más fuerte que los explosivos convencionales se va a notar una pulsación de gran intensidad compuesta por calor, luz, presión aire y radiación lo que hemos dicho al principio y lo que tenemos que hacer es estar protegidos o como sea después de la explosión lo que vamos a tener es una bola de fuego que produce un hongo y ese hongo al enfriarse en la nube va a producir cenizas radioactivas y va a caer sobre la tierra esa ceniza radioactiva es la que no tenemos ni que respirar ni que comer ni que introducir en casa va a ser transportada por el viento y terminar puede que muy lejos de la zona cero y va a contaminar absolutamente todo donde caiga ¿cuáles son los principales peligros? lesión o muerte quemaduras de moderadas a graves incisas normalmente ceguera por deslumbramiento enfermedad por radiación y contaminación de alimentos y fuentes de agua lo que hay que hacer es si estamos dentro de casa quedarnos dentro de casa y encender la radio al rato y si estamos fuera meternos dentro de un edificio bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos como dinamita y polvo o perdivales radioactivos es decir es una bomba que en vez de disparar metralla lo que va a disparar es componentes radioactivos no genera una explosión atómica pero donde llegue esos polvos o perdigón radioactivo lo que va a hacer es contaminar ese área ¿cuáles son los principales peligros? pues el principal peligro deriva de la explosión no de la radiación la bomba va a causar lesiones de gravedad y daños a la propiedad hasta donde llegue y lo que va a meternos es el material radioactivo que puede provocar enfermedades graves inmediatas el polvo y el humo se dispersan más lejos normalmente por la meteorología por el viento y puede ser peligroso para la salud de las personas si lo respiran por la comida que es lo que llevamos diciendo todo el video dispositivos de exposición radiológica estos dispositivos no son bombas simplemente son fuentes de radiación que dejan los terroristas a mala leche para que aquel que pase y se mantenga dentro y tenga una gran dosis se contamine y produzca la muerte o por no ser enfermedades graves accidentes es una planta de energía nuclear bien es lo que pasó en Chernóbil o lo que pasó en Fukushima que se pueda producir una salida de radiación desde las cúpulas de contención o por el agua normalmente están monitorizadas por una comisión de energía nuclear y nos pasaría más o menos lo mismo que en una explosión nuclear solo que sin explosión y nada más que con radiación debemos evitar que se nos introduzcan las materias radioactivos dentro de nuestro cuerpo si vivimos cerca de una planta nuclear cosa que no pasa en la provincia de Cádiz pues normalmente existe un plan de energía nuclear que nos va a decir cómo tenemos que actuar otra cosa es que un buque o un avión pueda tener un escape nuclear bien de su propulsión o de sus armas sin que haya explosión simplemente la radiación simplemente voy a decir mucho y además sea problema accidentes en el transporte eso suele pasar cuando se transporta material nuclear en vehículos tanto por carretera en camiones que eran protegidos por la Guardia Civil como en la mar vehículos militares o submarinos que lleven propulsión nuclear o armamento nuclear lo que nos van a decir es que nos quedemos dentro de casa y que nos vayamos o que estemos tan lejos del lugar del accidente como sea posible no se toque el cargamento y se contacte con las autoridades y con un médico si pasan al lugar de trabajo pues bueno pueden existir fallos de seguridad en los hospitales y lo que hay que hacer es familiarizarse con los procedimientos de seguridad y la capacitación para que no se produzcan esos accidentes normalmente en los hospitales y en los centros de investigación donde hay pequeños generadores nucleares o unidades nucleares para varios X y cosas así darlo de alta de eso decírselo a las autoridades y para los hermanos de médico bien lo que hemos visto en el centro para el control y la prevención de enfermedades es irnos para adentro quedarnos dentro y mantener la calma escuchando la radio para eso lo que hace falta es preparación y tener alimentación para permanecer dentro bien en el caso de que tengamos que ir a trabajar y nos encontremos con que estamos fuera de casa volvemos a la mochila de 24 horas o 72 horas de las cuales hemos hablado en otros vídeos y lo que tenemos que ver en el coche es una mochila estanca o impermeabilizada metida en un plástico donde metamos agua por lo menos dos litros por persona si vamos a estar 24 horas podemos estar 24 horas sin beber y tres días también y utilizar el razonamiento de un cuarto de litro por persona y día que es el que se usa en los barcos cuando se abandona debemos llevar comida en forma de barritas de proteínas y latas de comida cubiertos de abelatas una navaja todo eso metido en bolsas ropa limpia interior y cómoda por ejemplo un chándal unas zapatillas o chancletas o zapatillas cómodas de estar en casa porque al fin y al cabo nos vamos a meter en un edificio y no vamos a salir una manta o un saco de dormir medicinas las necesarias para nuestra edad y nuestras enfermedades y un botiquín muchas bolsas de basura mascarillas y guantes de nitrilo ¿por qué? porque todo aquello que esté contaminado tenemos que meterlo en las bolsas de basura una linterna o frontal por si se va la luz y tenemos que ir al fondo de un edificio y como miembros de la Remer un radio teléfono de VHF y baterías de repuesto así como una radio de AM y FM a pilas y pilas de repuesto sigo diciendo esto es para colaboradores voluntarios de la red nacional de radio de emergencia también conocidos y más cortos como Remeros si estamos en casa pues cerrar lo mejor que podamos las ventanas y las puertas y poner la frecuencia local de Remer nuevamente el canal 15 y el repetidor utilizado más cercano antes cuando comienza la escalada de hostilidades asegurarnos que tenemos bien las antenas y cuando pase la explosión asegurarnos que esas antenas siguen sin salir a la calle como viendo que tenemos la recepción habitual en las frecuencias de radiodifusión mantener una despensa teniendo comida enlatada previamente o en sobres previamente a la a la posible explosión tener comida embotada también si tenemos el termoeléctrico recuperarse agua fría o cuando que se enfríe buscar la mayor cantidad de masas entre nuestro cuerpo y el exterior no salí a la calle por nada del mundo permite a tus vecinos que se refugiera en tu casa y si hay electricidad electrónica poner la tele y la radio observar las noticias si tenemos si no hay luz y tenemos baterías de acumuladores intentar aprovecharlas al máximo y no hablar innecesariamente ¿cómo nos tenemos que proteger? bueno pues esto ya es también de la EPA de Estados Unidos que está en español y lo que nos viene a decir es lo que vamos a decir ir a un espacio exterior perdón interior necesitamos el exterior ir a un espacio interior quedarnos dentro y no salir manteneros informados por la radio elaborar un plan de comunicación familiar para emergencias es fundamental que toda la familia comparta el mismo plan y sepamos lo que tenemos que hacer preparar un kit de suministros para emergencias la mochila de 24 horas o la despensa me da igual el plan de emergencias para radiación de la comunidad de la comunidad se refiere no solo a la comunidad propietario sino también a el barrio al ayuntamiento o la provincia familiarizarnos con el sistema alerta de notificaciones públicas ahora protección civil está poniendo en marcha un sistema de sms para transmitir las alertas y saber cuáles son las fuentes de información confiables es decir el estado la policía local la policía nacional protección civil y no creernos cualquier cosa cosas que no se deben hacer tomar yoduro de potasio por las buenas yoduro de potasio se debe tomar solo cuando nos diga los médicos o las autoridades que seguramente serán los que nos darán la pastillita de yoduro de potasio cuando se acuerdan ustedes cuando la explosión de Chernobyl Europa empezó a tomar todos yoduro de potasio y hubo gente incluso en Galicia que también tomó yoduro de potasio la acción del yoduro de potasio va sobre la protección de la tiroides y nada más vale cosas más que hay que saber no nos creamos todo lo que nos cuentan lea páginas de internet fiables y prepárese coméntelo con su familia haga un plan de autoprotección y de reunificación familiar e incluso sepa que en este caso de explosión nuclear o accidente nuclear no salga de casa no vaya a reunificarse quédese donde está prepárese la mochila de 24 y 72 horas disponga de una despensa protegida en casa aunque sea debajo de la cama una caja de plástico con alimentos no perecederos y que permitan la supervivencia no tenga prisa por volver a casa o reunirse con ella puede ser peor el remedio que la enfermedad porque le va a meter dentro de casa o en el colegio o en el trabajo material radioactivo recuerde que el ser humano puede estar 72 horas sin beber lo suyo no es eso pero si hace falta pues se está sin comer se puede estar más tiempo y con esto terminamos este vídeo de difusión sobre la emergencia nuclear seguimos diciendo que no somos especialistas en esta materia y que lo que tienen que hacer ustedes es investigar en las páginas de protección civil del FEMA de Estados Unidos la agencia de manejo de emergencia y del ejército o cualquier página que sea fiable agradeciéndoles el interés y la paciencia y esperándonos haber sido demasiado pesado se despide ustedes Carlos Mascareñas Pérez Cíñigo con distintiva llamada Ecoalfa7 Golf Whisky y Juliet muchas gracias chau 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 chau